Fiesta de libertad Dotaciones de ancianos Improvisan un canto Son los viejos tirados Candidatos a recoger Las migajas que quedan de ayer Revoltosos por necesidad Prisioneros del reino estatal Rol de mendigador Resignado al suicidio La consigla oficial Que acompaña a sus marchas Candidatos a recoger Las migajas que quedan de ayer Revoltosos por necesidad Prisioneros del reino estatal Reino estatal De su mal pasar Metido en suspiro Raza laboral Convertida en mendigador Raza laboral Raza laboral Raza laboral Raza laboral Raza laboral Raza laboral Raves Disciplina formal Piratas al acecho Condeniendo el valor De un puñado de viejos Candidatos a recoger Las miradas que quedan de ayer Revoltosos por necesidad Prisioneros del reino estatal Reino estatal